Muy triste dejaré el nido aquel con que soy él. No volveré a querer, voy a admitir que sé perder. No quiero ya jamás volver a estar cerca de ti. No quiero ni pensar que con mi amor te hago sufrir. Nunca regresaré porque seré tu perdición. Voy a buscar a quien pueda ofrecer mi pobre amor. Si un día por compasí quieres que yo regrese a ti. Preferiría morir para que tú seas muy feliz. Si un día por compasí Si quieres que yo regrese a ti, preferiría morir para que tú seas muy feliz.